Es un poco lo que se puede hacer hermano, haciendo un poco de rap, un poco de hip hop No te vayas pensando en que el mundo es como muchos se lo pintan o muchos se lo cuentan en una pantalla El mundo puede ser muy distinto a como muchos se lo hacen creer Despierta y abre los ojos, que no todo es como lo estás viendo Son tequitas más que toda la conciencia hermano, busca la conciencia, no soy un nero, soy un día La juventud La vida y sus momentos, y yo me mantengo al frente hacia el beso de este riendo Quiere quebrar el puente que enlaza mi corazón indivente Lo que hace que este ser actúe bien se difere Voy a empezar agradeciendo a esta cultura porque tengo la seriedad necesaria con la cual yo me mantengo Provengo de un barrio que progresa, donde hay gente que se raja para ver algo en su mesa No soy confer por querer ganarme un puesto, mucho menos por andar diciendo ser mejor que el resto Al paso del tiempo, más arena en el desierto, en donde sigo caminando y soñando despierto Y diariamente viendo, corazones tan ciegos mientras fuera está lloviendo Indiferencia mantuviste, si somos jóvenes luchando por lo que tú destruiste Soy criticado por tu actuar como varios que pensaron ser raperos solo porque son de barrio Mi pensamiento es muy distante, aquellos que en sus canciones solo dicen ser mariantes Elegí un pensamiento, en donde yo siento que mis palabras son como un fundamento Y así es que no te miento, que yo prefiero dialogar antes que tornarme violento Y yo pienso, que las acciones determinan el camino en tu vida que quizás ni te imaginas Como querer cambiar el mundo y su cinismo si nunca te preocupaste por hacer algo en ti mismo Solo Dios es mi sustento y su palabra me alimento y la sonrisa de mi madre el motivo de estar contigo Aprendí de respeto que a pesar de lo que pase mis sueños me sientan quieto Y tú crees que respetaste, porque bien la trataste, porque nunca en la vida la mano tú le levantaste Solo porque no golpeaste y sin embargo la noche de ayer con otra te acostaste Así recuerda que aquí nadie está fijo, que lo que tú haces hoy mañana pagarán tus hijos La ruleta está girando y tú mirando como tu hija luego de una fiesta a casa está llegando Con el alcohol en la cabeza y te sorprendes cuando tan pronto es madre tu princesa Es madre tu princesa Y yo pienso, que las acciones determinan el camino en tu vida que quizás ni te imaginas Como querer cambiar el mundo y su cinismo si nunca te preocupaste por hacer algo en ti mismo Y yo pienso, que las acciones determinan el camino en tu vida que quizás ni te imaginas Como querer cambiar el mundo y su cinismo si nunca te preocupaste por hacer algo en ti mismo Mi vida es la historia que muchos pueden contar, sin embargo están teniendo pues te pueden engañar Mi vida es la historia que muchos pueden contar, sin embargo están teniendo pues te pueden engañar Yo nunca le puse pretexto, sin querer claro te contesto, tengo la habilidad y con la calidad que yo he puesto en este manifiesto La vida que vivo con solo el motivo de seguir teniendo el mensaje en ti mismo Forma de que no hay incendio, yo sigo pensando siempre positivo El tiempo sigue pasando, mientras la lluvia está cayendo Y tú te pasas solamente observando todo lo que en tu vida solo está pasando Yo, es un poco de hip hop, es hacer arte hermano sin necesidad De estar aquí y teniendo ayuda de otras personas o de actividades en el estado Recuerda que no todo es batallas, no todo son temas Porque hip hop no solamente es un elemento, no es solamente hacer temas, no solamente es hacer graffiti Es vivirla a diario, es tener la capacidad de poder abrir tu mente hacia más conocimiento Recuerda que no hace falta ser inteligente, hace falta ser disciplinado en la vida batería Yau, yau a ver que más le va a meter